Hola amigos de youtube, aquí les voy a compartir un vídeo más extenso de la parada que hay en la ciudad de Lacombe he compartido algunos shorts una parada que la hacen todos los años acá en la ciudad de Lacombe en representación pues a todos los negocios que están acá en Canadá en la provincia de Alberta sobre todo después del tema de la pandemia pues la gente está apoyando mucho los negocios locales sobre todo la ciudad es pequeña, esta ciudad es una ciudad que tiene 14.000 habitantes una ciudad realmente no es tan pequeña pues está cerca de la ciudad de Redir un poco más grande, mucho más comercio pero esta ciudad es muy acogedora realmente podemos observar que tiene diferentes tipos de negocios escuelas en fin, es una ciudad muy bonita, la estoy visitando mucho ya que tengo varios amigos que viven acá pues ellos nos invitaron a compartir el desfile este desfile que se está celebrando hoy sábado 16 de julio de 2022 viendo que todos los años para esta época hacen el desfile donde lanzan caramelos, fallazos, carros alegóricos están en la policía de la ciudad, los bomberos, en fin casi disfrutan mucho de las actividades al aire libre cuando estamos en summer entonces hay que llevar a la familia, invitar a tus amigos pues para compartir una mañana alegre y disfrutar de todas las actividades que puedes encontrar acá en Canadá en la provincia de Alberta como digo siempre pues me gusta compartir este tipo de contenidos para que las personas que en algún momento llegan a llegar acá a Canadá o las personas que están acá encarnadas en las ciudades grandes pues también vean que en las ciudades pequeñas hay muchas actividades por hacer el tema de los lagos, los campings en fin acá tenemos pues ya la Com es el departamento de bomberos de la Com aquí aquí vemos un desfile que pasó a las 9 y media de la mañana me imagino que va a ser un par de horas cierran las calles, las principales calles de esta ciudad la gente pues se sienta a los alrededores de las casas y vienen a coger puestos que me dan un par de horas que me gustan que me gustan y de las calles de la Comunidad increíble increíble ¡Gracias! 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 ¡Hmm! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Wow, amigo! ¡La maquinaria pesada! ¡Increíble! ¡Qué gigantes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble esto! ¡La maquinaria pesada con la que trabajan acá! En los alrededores En los campos, en la tierra ¡Wow! Esto está súper ¡Increíble! Esto es lo que se vive aquí Mi gran amigo provincia de Alberta Hoy hemos venido a a este desfile al Parade como dicen acá Parade Hemos visto un montón de de presentaciones ¡Wow! Es que la gente es muy amigable ¡Wow! Esto es otro tipo de maquinaria He visto las de John Deere para trabajar en los campos pero esta maquinaria ya no la había visto Está súper súper chévere Este tipo de maquinaria trabaja en los campos de los alrededores Sembrando pues también sirve para recoger todo lo que va a ser el alimento de las de las vacas porque las vacas en invierno pues todo lo que es el pasto se seca pero ellos recogen ahora recogen todo el pasto posible para guardarlo para el winter para el invierno ya que por ejemplo las vacas en invierno igual están a así están en menos 40 grados saben estar afuera en los establos pero me imagino que ellos conservan pues todo lo que es el pasto que recogen en summer o en verano para para poderles dar de comer a sus a sus animales sus caballos sus vacas Me comentaba un amigo que trabaja en una farm una granja que que ellos hacen y que la temperatura de los animales se mantiene es muy caliente cuando están encerrados en los establos ellos están sacando la leche de las vacas están ordeñando y la temperatura de las vacas es súper alta entonces me decía de que dentro de los establos la temperatura es caliente por el mismo la misma temperatura por el de los animales wow increíble alberta harvest center wow que maquinaria wow increíble wow increíble amigos increíble 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 para que servirá esta máquina wow super grande aquí tenemos un auto clásico bien clásico bien clásico nos asustamos como las personas decoran sus autos clásicos y los conservan en la zona no 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 es que no 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 en la zona ¡Gracias! Gracias. Gracias. Good to see you all how's it going? How's it going? I love your hat! Si, 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 si. ¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Yo ya tengo unos de estos para llevar! ¡Gracias! ¡Gracias!